Ahora nos acompaña en el programa el periodista de León, Pedro Altamirano, acusado por injurias y calumnias, acusación después desestimada, pero quien denunció arbitrariedades en el proceso en su contra. Muchas gracias Pedro por acompañarnos hoy en el estudio. Muchas gracias a vos y a ustedes por la invitación. En realidad fue un proceso muy difícil que te comento. A ver, para comenzar, es la jueza Ligia Marín de León. Ella primero aceptó el caso en tu contra y luego lo desestimó porque dijo que no había pruebas suficientes en tu contra por un delito de injurias y calumnias promovida por Luis Tomás Urróz Álvarez, propietario de una ferretería en León. Contanos el caso. Mira, en este caso es directamente con el señor Isidro Urróz, que es hermano de Luis. Quien legalmente es el dueño es el señor Luis, pero quien me demandó a mí fue el señor Isidro Urróz. Fue un proceso muy largo que al final, desde un inicio no debió haberla admitido. ¿Cómo comenzó? Es decir, comenzó por una publicación que vos hiciste en tu perfil personal de Facebook. Yo subí una información que me había dado un ex trabajador de ellos, donde explicaba el despido de manera arbitraria y sobre todo una detención que hubo en la oficina ahí en León porque al chaval lo habían detenido porque supuestamente la estaba robando, pero no se demostró al final de que en realidad pues él estaba haciendo eso. Entonces, a raíz de esta publicación que yo hice, donde al señor le molesta o le molestó, pues que yo explicara de manera arbitraria cómo lo estaban deteniendo sin proceso de ley. Ahora, ¿esta publicación era una publicación personal, eran opiniones personales o era una noticia que vos utilizaste en tu Facebook como un medio para darla a conocer? No, directamente era una información, era una noticia que yo utilicé en mi Facebook para publicarla porque por lo general yo siempre publico noticias, entonces era algo muy, o sea, era propio de mi Facebook. ¿Y presentaste documentos, presentaste documentos, la versión de ambas partes? Claro, de hecho yo busqué al señor Luis porque era el que estaban demandando, posteriormente después busqué al señor Isidro Urróz que fue el que me demandó, sin embargo siempre, nunca me atendí en el teléfono, siempre una vez fui en una ocasión y me dijo, no, no te puedo atender. ¿Qué es lo que recibía? Dije después, prácticamente fueron amenazas de demanda, ¿qué te voy a demandar? ¿qué te voy a, si vos no borras eso? Es lo que él quería que yo le pidiera disculpas, que yo me retractara, pero existía una detención de parte del chaval lo que hubo, o sea, que no era mentira lo que yo estaba diciendo, era real porque hubo una queja en auxilio judicial. Sin embargo eso le molestó y después los comentarios que vinieron, entonces, y eso también le molestó porque... ¿Comentarios de gente que leyó tu entrada? Exactamente, o sea, comentarios ajenos a mi persona porque en realidad yo en ningún momento respondí a un solo comentario, porque en eso siempre tiene mucho cuidado, creo que la ética profesional, sobre todo como periodista, entonces no respondí, sin embargo eso le molestó porque decía que eso le había causado daños a su negocio, eso le había causado daños a su moral, etc. Entonces, y prácticamente querían que yo pagara por lo que la gente estaba diciendo y es algo ilógico. ¿Por qué la jueza decidió admitir este caso? Mira, yo sé que en primer lugar te quiero comentar que la esposa de él es funcionaria pública del complejo judicial, la señora Glinda Ruiz, ella es defensora pública, entonces desde ahí empieza todo, desde el primer momento y desde el primer día este señor tuvo privilegio porque él en vez de estar esperando como cualquier otra persona afuera de la sala, ella siempre tuvo el privilegio de tenerlo en la oficina de ella. Y vos sabés que la ley orgánica del complejo judicial es bien estricta, sin embargo ella pues ahí empezó todo, desde la primera vez se le explicó a la jueza y yo mismo le expliqué que las mismas pruebas que este señor llevaba, más bien me beneficiaron a mí. Y entonces mi abogado le explicó por qué no reunían los requisitos de ley y esta demanda, sin embargo ella la admitió y es más, hasta me prohibieron que hablara de la situación en mis redes y todo. Vos denunciaste ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos arbitrariedades en el proceso, ¿qué tipo de arbitrariedades hubo? Por ejemplo, yo explicaba en eso sobre todo la libertad de expresión, o sea que te caen y te digan, mira no puedes decir nada de lo que está pasando en tu caso, que esto y que lo otro. Es decir, la jueza te impuso a vos prácticamente un bozal, vos no podías hablar públicamente del caso, no podías defenderte públicamente. No, porque ellos decían que si yo hablaba algo entonces que iban a tomar otras medidas, que me iban a detener. Pero una jueza puede hacer eso, es decir, ¿qué te explicó por ejemplo tu abogado? No, mi abogado me dijo de que en ningún momento que yo podía hablar, que si yo quería podía hablar, lo único que sabía que posiblemente me iban a poner otras medidas. Sin embargo llegaste al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos aquí en Managua con la boca tapada, quien leyó tu defensa, tu alegato, fue un abogado del centro. Es que yo consideré, en realidad yo te digo de que al final esto era un atropello hacia los derechos humanos como persona y como periodista. Este es un atropello porque en realidad lo que nosotros tratamos, o lo que yo siempre trato es dar una información veraz, objetiva, y que a la hora de ir a venir un juez y te diga tienes que callarte, es como que prácticamente si me está pasando a mí, le puede pasar a otra persona. ¿Creemos que este juicio demuestra una posición por parte de la justicia en Nicaragua de manipulación política y de un hecho de amedrentar a la opinión pública, pero también a los periodistas, el ejercicio del periodismo en el país? Lamentablemente te digo de que yo considero que el sistema judicial muchas veces está siendo corrupto, y es corrupto prácticamente la verdad. Y sí, esto es un mensaje como quien dice, si esto le estamos haciendo a este periodista, entonces le podemos hacérselo a otro. Porque es una manera de buscar cómo callar a los periodistas cuando hacemos un verdadero periodismo. Es un mensaje que en realidad yo te digo, lamentablemente muchas veces el gobierno quiere callar a los periodistas en Nicaragua. Sin embargo, cuando se unen, creo que la unión es muy importante porque al final eso se trata de hacer justicia. Creo que conmigo se hizo justicia, porque desde el principio ella no debió haber metido la causa. Sin embargo, pues, el esfuerzo que hicieron los medios de comunicación, también el apoyo que tuve por parte de la organización CENIG, la CPDH, eso ayudó bastante en realidad. ¿Hubo una posición de parte de los periodistas como gremio de apoyo a tu situación? Es decir, más allá de la cobertura que se le dio tanto en la prensa como en Confidencial y en otros medios de comunicación, ¿crees que hubo suficiente solidaridad de parte del gremio hacia tu caso? Por supuesto, en León la verdad que en su mayoría, en su totalidad no, pero sí tuve algún apoyo de ellos. Pero a nivel nacional, el confidencial, la prensa y otros medios de comunicación, en realidad el apoyo fue enorme. Y eso me imagino que ayudó a presionar para que ella fuera justa, fuera transparente sobre todo y que se pegara derecho. Pero sí, en realidad los medios de comunicación jugaron un papel muy importantísimo, porque fueron muy solidarios conmigo y pues ahí se vio la unión. Cuando nos unimos como periodistas a nivel nacional, a nivel local, las cosas salen muy bien, porque en realidad es muy importante poder combatir la verdad de una u otra manera para que todo pueda salir bien. Más adelante en el programa vamos a ver un reportaje de mi colega Wilfredo Miranda sobre los 10 años, 11 años de asedio a la libertad de prensa y al ejercicio del periodismo en Nicaragua por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. Se habla mucho de lo que sufren los periodistas de los grandes medios, por decirlo así, que están centrados en la capital y muy poco se conoce la realidad del día a día de los periodistas locales que están tratando de informar a sus comunidades de lo que está pasando ahí, de los temas que le interesan a la comunidad. Tu caso ha sido un caso particular que ha llamado la atención de la prensa en general, pero ¿cómo es el día a día para ustedes en, por ejemplo, el León? Pues yo te digo que es muy difícil, porque de igual manera para nosotros es tan difícil que las instituciones del Estado o las alcaldías quieran atenderte, quieran brindarte información real, porque en realidad yo te digo, es difícil poder ir donde el alcalde y decirle, señor alcalde, regáleme una entrevista, quiero que me explique estas situaciones, por ejemplo, en qué se está gastando en esto y esto y esto y esto. Yo en unas ocasiones he hecho algunas investigaciones ahí en León sobre algunas situaciones de la alcaldía, otras del teatro y te digo, para mí ha sido muy difícil poder saber la versión de ellos porque yo los busco, ¿me entiendes? Es más, a veces hasta utilizo, yo lo que hago es de acuerdo a la ley de acceso a la información, les ingreso la solicitud, sin embargo nunca te dan información real que vos querés saber, entonces ¿qué tenés que hacer? ¿Pero te responden esas solicitudes? No, no te la responden, por ejemplo yo te digo, el señor alcalde de León, yo ahorita tengo una solicitud que se la metí desde noviembre del año pasado y no he recibido una sola respuesta y en varias ocasiones he ido y todavía tengo el documento porque he recibido de ellos y sin embargo no he recibido una información por parte de él, una réplica y igual las otras instituciones del Estado aquí, es difícil la verdad en los departamentos poder hacer un buen periodismo, es difícil pero no imposible, cuando nosotros buscamos la manera de poder escudriñar y saber la verdad para poder informarle a la población es lo más importante. Este hecho que ocurrió con vos en el caso de este ferretero, ¿es un hecho aislado o hay condiciones de amenaza para los periodistas en León que ejercen la profesión? La verdad es que te digo que los periodistas lamentablemente, algunos en León, a raíz de eso me imagino que tuvieron miedo porque ninguno hizo, o sea, se solidarizó, algunos se solidarizaron pero no todos, pero sí es una amenaza la verdad. Es decir, ¿esto crees que fue un llamado de atención para los periodistas en León para amedrentarlos, para que no sigan informando, para que no ejercen la profesión? Claro, es una amenaza y sobre todo también no solo en León, sino que también a nivel nacional, porque en este caso te digo, de que no solamente en León a veces hay amenazas o que buscan como callarte, sino que a nivel nacional, muchas veces tratas de informar la verdad, tratas de decir las cosas a como son, sin embargo a veces quieres buscar como callarte, y eso a veces es muy lamentable. ¿Cómo te afecta a vos todo este caso? Es decir, ¿estás dispuesto a seguir continuando informando, continuar con tu labor periodística o crees que esto te ha afectado a tal punto de que hay historias que ya preferirías no cubrir? No, de hecho que te digo que yo voy a continuar siempre informando a la población. A mí me gusta el periodismo investigativo y es lo que más me apasiona y yo voy a seguir normal. Esto para mí ha sido un reto de poder investigar más, poder preguntar más, para que la gente se dé cuenta de la información real, objetiva sobre todo. ¿Era una multa de 80 mil córdobas? Prácticamente, sí. Imagínate vos, una multa de 80 mil córdobas que me podía imponer las huesas y al final yo perdí. Y eso era la verdad que muy lamentable en ese aspecto. Muchas gracias Pedro por estar aquí con nosotros en el estudio. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.